Lo decíamos, un tema que tiene centralidad, los alquileres, lo sabés, ya fue aprobado en diputados, tiene media sanción, va al Senado, todo indica que será modificada por allí. Así es, bueno, es el tratamiento de la ley de alquileres que siguen decenas de miles de familias en todo el país. ¿Qué está pasando hasta ahora en el recinto? ¿Cuál es la expectativa? Se lo vamos a consultar a nuestro colega en el lugar. Saludamos a Fabián Walmart, con él estamos en contacto. Fabián, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Río Cuarto. Efectivamente, en el Salón Arturo y Lía, aquí a unos pocos metros de donde yo me encuentro, en el Salón Azul, está debatiendo dos comisiones, la de asuntos legales y presupuesto. La apertura estuvo a cargo del Senador Pampeano Benzuzán y tomó la palabra, luego de él, el Senador Zimmerman de Chaco. Insistió en el apoyo hacia la ley que proviene de diputados, inclusive mencionó que las modificaciones que querían proponer la Senadora Santafecina Carolina Lozada y la de la Ciudad de Buenos Aires, Tagliaferro, iban a ser dejadas de lado. Luego, el turno de la Senadora Julián Di Tulio, quien se explayó un poco más claramente acerca de las connotaciones que tiene esta ley. Dijo que tienen afectadas a casi 9 millones de personas, pero que este proyecto no está de acuerdo en aprobarlo hoy. No habrá dictamen, como ustedes efectivamente decían, sí con la necesidad de escuchar tanto a inquilinos como a propietarios y también incluyó un tema que había estado la semana pasada en diputados y es la regulación de los alquileres temporarios. A esta altura del día, podemos afirmar entonces que no habrá dictamen y habrá un tratamiento, primero de asesores de las dos comisiones y luego la reunión de las comisiones para recibir las demandas, las necesidades de cada uno de los sectores involucrados, Marina. Bueno, lo que parece también, Fabián, es que no va a salir del Senado tal cual ingresó, ¿no? ¿Habrá modificaciones? Efectivamente. Ayer a la noche ya había anticipado un senador del Interbloque Federal, me refiero a Guillermo Schnopek, de la provincia de Jujuy, que la posibilidad de sancionar esta ley no la acompañaba, pretendía un proyecto de 3 años, 6 meses y la variación con el índice salarial. Consultamos también al senador Alberto Beretilnel con una visión un poco contrapuesta en cuanto a la cantidad de años, 2 años, pero también la modificación semestral. Recordemos que el proyecto que llegó desde diputados contempla la posibilidad de tener 3 variaciones al año, con un cambio cada 120 días, es decir, cada 4 meses, y al libre albedrío entre inquilinos y propietarios con respecto a qué índice tomar. La senadora Juliana de Tulio, en ese sentido, habló de una desigualdad, de que la ley que ha llegado desde diputados mantiene un supuesto equilibrio entre cada una de las partes, y ella dijo, esto está incluido dentro de una cuestión más general, que atañe no solamente alquileres temporarios, sino a la necesidad de resolver la crisis habitacional en el país con la posibilidad de acceder a créditos. Bueno, consultarte Fabián, ¿cuál es la expectativa allí en las inmediaciones del Congreso? Si es que la hay, se han acercado organizaciones de inquilinos, nosotros permanentemente nos estamos entrevistando, hay mucha expectativa respecto a este proyecto de ley, ¿cómo es el escenario ahí? No, hoy, al igual que la semana pasada, la cantidad de gente que se ha acercado, no ha sido mucho aquí en el Senado, les recuerdo que es una cámara un poco más fría, entre comillas, el tratamiento que se le da en cada una de las comisiones también es disímil, no sé si tuvieron la oportunidad la audiencia de Río Cuarto, de alguna vez ver una reunión de la comisión de diputados, allí los gritos estertorios, las contraposiciones están a la orden del día, aquí en la Cámara de Senadores, es todo mucho más calmo y más tranquilo. La verdad es que no hay gente que ya haya llegado, está claro que la resolución de este tema, o por lo menos lo que vaya a salir de la Cámara Alta, deberá aguardar por lo menos dos semanas. Excelente, Fabián, gracias por tu tiempo, por este anticipo del debate, ha sido tan amable. Hasta luego, buenas tardes, un saludo para ustedes. Adiós. Muchísimas gracias. Un concierto o un recital a Buenos Aires a las 11 de la noche, llevarle las sábanas, pagar la luz, el agua, no quiere. Terminan el temporario porque es la salida que tiene. Si nosotros le devolvemos lógica al precio, se van a retirar del temporario y van a volver a sus orígenes, que la gente quiere vivir con su renta, con una renta lógica y razonable.